El gobierno de Perú anunció el jueves una extensión del confinamiento de la población en sus hogares para frenar la propagación del nuevo coronavirus. La extensión del estado de emergencia es por dos semanas, concluye el domingo 10 de mayo. La medida regía desde el 16 de marzo y vencía el 26 de abril. Según dijo el mandatario, la curva de contagio sigue en ascenso, lo que obliga a no bajar la guardia. La orden de confinamiento incluye un toque de queda nocturno y restricción de tránsito vehicular todo el día, salvo para casos excepcionales. Solo se autoriza a una persona por familia salir para compras de comida, medicamentos o trámites bancarios. Los domingos nadie puede salir. Las fechas que estamos dando para la culminación del estado de emergencia es para comenzar a reactivar y a reiniciar gradualmente las actividades. El mandatario también anunció un bono de 223 dólares a casi 7 millones de familias que se quedaron sin ingresos por la pandemia. Sin embargo, admitió que la entrega será difícil porque la mitad de los beneficiarios no tienen una cuenta bancaria para hacerles una transferencia. Un estudio de la firma Ipsos determinó esta semana que 4 de cada 10 peruanos dejaron de recibir ingresos por la paralización de actividades. Perú registraba hasta el jueves casi 21.000 casos confirmados y más de 570 muertes.